César Cravioto, candidato a diputado federal por Sigamos Haciendo Historia, acusó a Santiago Taboada de tener vínculos con personajes relacionados con la corrupción. Morena acusó a Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno por la coalición Va por la Ciudad de México, de relacionarse con expolíticos acusados de delitos como trata. El vínculo abierto, sin disimular, que tiene Santiago Taboada, Santiago Tajada, con personajes francamente ligados al crimen organizado, francamente ligados a la corrupción, francamente ligados a temas que han dolido mucho a los habitantes de esta ciudad y de este país. César Cravioto, uno de los voceros de Clara Brugada y candidato a diputado federal, arremetió contra Taboada. Aseguró que en su equipo hay personas allegadas a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien está en prisión acusado de trata de personas. Señaló a María José Gutiérrez, titular del grupo de choque Enjambre Negro. El vínculo con el cártel de la trata de personas, este también nos molesta mucho y la sociedad tiene que recordarlo, porque no puede ser que anden en la impunidad total. El vínculo con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, expresidente del PRI en la Ciudad de México y encarcelado por la red de trata de mujeres. Aseveró que seguirán denunciando casos, no solo en campaña, sino hasta que se termine la corrupción. ¿Qué nos dice toda esta serie de acuerdos políticos que está haciendo Santiago Taboada? Que está ofreciendo impunidad a todos estos personajes. Y es muy importante que las y los capitalinos lo sepan. Cravioto ofreció una rueda de prensa en la que predominaron las críticas al bloque opositor. Lo que estamos denunciando es el acuerdo entre Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y Santiago Taboada de que si Taboada llega a la jefatura de gobierno, va a haber impunidad y lo van a sacar de la cárcel. Eso es lo que estamos denunciando nosotros. Para Heraldo Media Group, Carla Collins.